Nada como ir a cine y salir a gusto, sí que me divertí viendo esta película, 100% recomendada para toda la familia. Este film representa muy bien nuestra actualidad como sociedad, nuestra interacción a través de las redes sociales y el internet. Trae lo mejor del mundo de los videojuegos a la pantalla grande y ofrece mucha diversión y acción. Les recordará tal vez The Tremont Show, Lego Movie o Ralph el Demoledor. Y si les gustan los juegos como Fortnite, Free Fire, GTA o Liberty City, la amarán aún más, porque son los juegos en los que está basada. Una novela gráfica o algo, siempre es algo. Era recomendada para toda la familia, indudablemente a los gamers se la van a gozar mucho más, pero entonces tienen que ir a aprovechar que Ryan Reynolds está una vez más con nosotros. Y no, en serio que tiene un mensaje muy bacano de fondo, entonces no dejen de ver Free Guy. Esta película está increíble, me gustó, está para el público gamer, para el público que se la pasa en el stream, que de pronto ya está inmerso en el mundo del Twitch. Es una película que tiene el encanto de Ryan Reynolds, que a mí me sorprendió porque yo lo tenía muy encasillado en el papel de Deadpool. Y decía cómo este hombre no va a poder salir pronto de ese gran rol, pero lo logró. Y vale mucho la pena la película. Es una idea original. As I said before, we wanted to make a Back to the Future movie for this generation. Y it feels like it has all those elements of sci-fi, action, adventure, and comedy. And that to me is the reason I do this job. It's creating those kinds of event movies that are lasting, that 20 years from now people are still watching and enjoying. Una película que disfruté mucho, me sacó muchas cartas carcajadas, la verdad no lo esperaba, tiene un humor un poco fino y pues muchas referencias para todos los gamers. Y la verdad es que sí me gustó el mensaje que deja porque pues tú puedes ser quien tú quieres. Esta increíble película ya se encuentra en las salas de cine y gracias a Cinecolor estuve en la primera en la que nos regalaron esta bella camiseta en el IMAX de Bogotá. Un espacio que ha revolucionado la experiencia de ver películas por el tamaño de la sala y de la pantalla, lo cual permite apreciar cada detalle en sonido y en imagen. Y esta película sí que es disfrutable aquí. ами, laованía, la vida de la puta y de la pantalla. PYESAR Cao Ocio V Gracias por ver el video.